Mujer Traidora Yo siempre la adoré y siempre la mimé Yo siempre llené de cariño Yo siempre la cuidé y siempre me esforcé Por comprarle su carrito a Chul Yo siempre madrugué y siempre trabajé Yo siempre regresé tempranito Yo nunca me entregué la llave de mi amor Yo siempre le entregué el corazón Se desesperaba Se desesperaba Se desesperaba Y cuando me iba Siempre me esperaba Se desesperaba Y cuando me iba Siempre me esperaba Era rara ella Si la historia La historia nos termina ahí No, no, es que es una cosa rara que me pasó ¿Sí? Vas a ver, vas a ver Yo siempre procuré Su felicidad Y siempre le pité su casita Yo nunca imaginé Yo nunca sospeché Que se iría con ese guatón Siempre 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 dije que era María Yo siempre prometí Y siempre le cumplí Hasta el punto de olvidarme de mí Se desesperaba Cuando la besaba Se desesperaba Cuando la besaba Se desesperaba Y cuando me iba Siempre me esperaba Se desesperaba Cuando la besaba Se desesperaba Cuando la besaba Se desesperaba Y cuando me iba Siempre me esperaba Yo Para toda la vida tendré Su pasión Su pasión Y su corazón Cruel Amarrado a mi piel Loco de celos Por verla Volver Se desesperaba Cuando la besaba Se desesperaba Cuando la besaba Se desesperaba Si la rinconaba Y cuando me iba Siempre me esperaba Se desesperaba Cuando la besaba Se desesperaba Cuando la besaba Se desesperaba Si la rinconaba Y cuando me iba Siempre me esperaba Y se llevó el carrito azul Sí, se lo llevó, se lo llevó Se lo llevó y no me quiere devolver el carrito, no No, no, no me lo regresa